4.700 millones provenientes del Sistema General de Regalías Destinó el gobierno departamental para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación Que actualmente investiga las enfermedades asociadas al cultivo del plátano Y el fortalecimiento de esta cadena productiva Gracias a un proyecto que ejecuta el CIAT, la Universidad Nacional y la Universidad del Valle Las más de 29.000 hectáreas sembradas en plátano con las que cuenta el departamento Serán beneficiadas con prácticas adecuadas de cultivo y cosecha Ante la exigencia del Ministerio de Educación Nacional a los departamentos para actualizar su planta docente De acuerdo con las nuevas relaciones técnicas maestro-alumno que se deben tener en el salón de clases para volverlas viables La Secretaría de Educación del Valle presentó ante dicho ministerio una propuesta Que incluye la reorganización de docentes y personal administrativo de acuerdo con la necesidad del servicio La propuesta presentada ante el Ministerio de Educación fue socializada a los rectores y directivos docentes De los 34 municipios no certificados del departamento Donde se hizo un análisis contextualizado de lo que ha pasado en el departamento con la planta de docentes El Valle es del Moos En lo profundo de tu rey ser El Valle es del Moos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grisar con alegría El Valle es del Moos